que están relacionadas y que deben trabajar en el ámbito del sistema de los... Quien manda es hablar con quien legisla y después con quien administra. Y bueno, pues ahí viene una serie de datos, una serie de análisis, una serie de cuestiones que también deben de otras fuentes, como es el hecho en papel, pero las redes sociales a partir de ya van a empezar a difundir. Esa es una reflexión, parte ya... En ese sentido, ese es el documento que es porque recoge en 10 propuestas cuáles son las cuestiones que nosotros consideramos. Y con posterioridad, hay otro documento que...